Era agosto de 2003 y las manos de tierra por el trabajo de campo se encontraban. Richard notó que su padre llegaba a casa con montones de chatarra. Entre tanto desorden y óxido, encontró una bicicleta BMX, o lo que quedaba de ella. Utilizó piezas de otras bicicletas para poder armar una nueva, ya que le habían robado su anterior bicicleta. Y es aquí donde nace la leyenda. Richard Antonio Carapaz Montenegro nació en el Carmelo un 29 de mayo de 1993, en una pequeña parroquia ubicada en una zona rural del Cantón Tulcán. La vida de Richard se enfrascaba en el trabajo en la finca familiar, en las obligaciones de la escuela y en los entrenamientos. En el año 2008, Juan Carlos Rosero, ex figura ciclística y conocido como el Cóndor de los Andes, fue mentor, consejero y una persona muy importante para Richard, quien lo invitó a formar parte de su escuela a los 15 años. Él me enseñó a volar, manifestaría Richard. En Ecuador, el ciclismo era una disciplina que no estaba muy desarrollada. Por esta razón, en 2009, viajó a Colombia para ser parte de equipos juveniles. En 2013, Richard gana el Campeonato Panamericano en Ruta Sub-23 y ese mismo año, el 23 de enero, fallecería su mentor, Juan Carlos Rosero. En el 2014, Richard fue atropellado y los diagnósticos médicos no eran alentadores, al punto de no volver a caminar de nuevo y, peor aún, subirse a una bicicleta. Pero con corazón y mente de acero logró recuperarse y en 2015 viajó a Colombia a competir y ganar la Vuelta de la Juventud, convirtiéndose en el primer extranjero en ganarla, además de lograr el primer lugar en una etapa del clásico RCN. En el año 2016, consiguió su primera victoria en Europa, la Vuelta a Navarro, más una etapa, siendo la primera victoria de un ecuatoriano en tierras europeas. Dos años después, en 2018, Richard comenzó ganando la Vuelta a Asturias, más una etapa. Se convirtió en el primer ecuatoriano en ganar una etapa en una gran vuelta y en vestir la camiseta blanca de mejor joven en el Giro de Italia, mérito mantenido durante ocho etapas, y en la clasificación general finalizó en la cuarta posición. A partir de este momento, tocaría el cielo con las manos. En 2019, logró defender con éxito la Vuelta a Asturias, más una etapa. Ese mismo año, pese a no empezar el Giro como líder del equipo, gana dos etapas vistiendo la maglia rosa de líder tras finalizar la etapa 14. Carapaz aprovechó sus oportunidades y logró la victoria final en el anfiteatro de Verona. Se convierte en campeón del Giro de Italia, siendo el segundo latinoamericano en conquistar este título. Richard Carapaz recibió muchas ofertas, entre ellas la del Team Ineos, la escuadra más importante del pelotón internacional. La locomotora del Carchi no se lo pensó y se unió al conjunto británico. En el año 2020, ganó una etapa en el Tour de Polonia. Además, llegó como jefe de filas del Team Ineos a una Vuelta a España 2020, reducida a 18 etapas debido a la pandemia COVID-19, ocupando el segundo lugar en la genera. Con su actuación en la Vuelta, el ecuatoriano saltó 78 puestos en el ranking de la Unión Ciclista Internacional y se consolida como el mejor ciclista de América. En el año 2021, se consagra campeón de la Vuelta a Suiza, venciendo en la quinta etapa y colocándose como líder de la general hasta el final de la carrera. En julio del 2021, participa en el Tour de Francia, quedando en tercera posición detrás del eldoveno Tadej Pogacar y el danés Jonas Binger, convirtiéndose así en el primer ecuatoriano en subirse a este mítico podio. Richard no se conformó y el 24 de julio, la locomotora del Carchi se proclamaría campeón olímpico de ciclismo en ruta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, haciendo historia para el Ecuador, ya que es la segunda medalla de oro que el país consigue en unos Juegos Olímpicos. Richard Carapaz escribió su nombre en un selecto club de 20 personas que han logrado subirse al podio en las tres grandes vueltas, el Giro 2019, la Vuelta 2020 y el Tour de Francia 2021. Es la segunda medalla de oro olímpica obtenida, ya que la primera fue conseguida por Jefferson Pérez en Atlanta 96, en la modalidad de marcha atlética, y la tercera por Neisy Dahomes en Tokio 2021 en la disciplina de halterofilia. Adicional a esto, Jefferson Pérez y la pesista olímpica Tamara Salazar cuentan cada uno con una medalla de plata. Sumado a esto, Polet Méndez logró un hito histórico al ganar el primer oro para Ecuador en los Juegos Paralímpicos, a la par que su hermana, Anaís Méndez, logró el bronce en la misma disciplina, mientras que Kiara Rodríguez logró la presea de bronce en salto largo. Desde el 24 de julio del 2021, Pérez ya no está solo en el Olimpo. Richard, Neisy, Polet, Tamara, Anaís y Kiara se unen a la historia del deporte ecuatoriano. Te lo dibujo celebra los grandes logros de todos los deportistas ecuatorianos y creemos que este es solamente el inicio de una historia llena de alegrías y sueños convertidos en realidad. ¿Qué piensas de esta historia de superación deportiva? ¿Crees que la preparación y el trabajo constante es el mejor camino para cumplir tus sueños? Déjanos tu comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!